Bueno, primero, quería darles el bienvenido al pueblo. Es parte de lo que van a ver hoy, es parte de la lectura de White Fund. Nosotros estamos aquí porque Daniel White tenía la idea desde antes. Él nació en 1776 y vivió hasta 1861. Y él tenía, su familia tenía su casa aquí cerca. Y lo bueno era que él dejó fondos para tener lecturas. Bueno, primero en su testamento decía que cuando vendían la tierra, se usara el dinero para formar el primer biblioteca aquí en Lawrence y también para mantenerlo, comprar los libros. Pero también parte del fondo era para las lecturas. Y lo increíble de este testamento y de este trabajo era que los fondos de esas lecturas era para la gente que trabajaba en las fábricas aquí en Lawrence. Y él quería que la gente, mujeres y hombres, pudieran tener educación según esas lecturas para aprender algo nuevo, como nosotros vamos a hacer hoy, hoy mismo vamos a aprender algo nuevo. Entonces, gracias por venir. Oh, y los que somos de la White Fund, estamos aquí hoy, Aynine Bernal, J. Dow, y a mí mismo, Mary Guerrero. Así que, gracias. Muchísimas gracias, Mary. Gracias, White Fund, porque sin los apoyos de ustedes no hubiesen podido hacer este evento. Y le quiero dar la bienvenida a todos oficialmente por estar aquí y participar en la conmemoración del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres y Niñas. Las Naciones Unidas nos invita a hacer 15 días de activismo, desde noviembre 25 hasta diciembre 10, que es el Día de los Derechos Humanos. Y por eso estamos aquí. Y de la mano, la policía, la Ciudad de Lawrence, White Fund, la Northern Exeter, trata de hacer un evento todos los años para recordar esos días. Que estamos aquí hoy sirve para recordarnos lo importante que es este trabajo. La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo una pandemia mundial. mundial. Millones de niñas en todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas y finalmente asesinadas. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos. Al menos una de cada tres mujeres, una de cada tres, o sea, contemos cuántas somos aquí. Una de cada tres mujeres durante su vida va a pasar por un tipo de violación o un tipo de asalto de violencia doméstica. Según el Banco Mundial, las mujeres de edad de entre 15 y 44 años tienen más peligro de ser violadas y pasar violencia doméstica que sufrir de cáncer, de accidente automovilístico, de guerra y de malaria. La fecha 25 de noviembre no es un accidente que fue elegida, es para conmemorar a las hermanas Mirabal, que fueron tres mujeres activistas que lucharon en la República Dominicana y fueron asesinadas por Rafael Trujillo en el 1960. Este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas tenemos que reconocer que hay una creciente conciencia, que estamos aprendiendo, que hemos hecho mucho cambio. Pero también tenemos que comprometernos cada uno de nosotros que debemos construir un mundo en que las mujeres disfrutan sus derechos y libertad en igualdad de condición con los hombres. Y algo que yo voy a repetir de nuevo, porque creo que tenemos todos que volverlo a escuchar. Tenemos que crear un mundo donde las mujeres, donde nosotras podamos disfrutar nuestra libertad y nuestros derechos en igualdad de condición que los hombres. Quiero decirles nuevamente, en nombre de De La Mano, en nombre de la policía de aquí de Lawrence, en nombre del Orden S, en nombre del White Funds, bienvenido. Y ahora el jefe de la policía va a decir unas palabras. Hello, good evening. Thank you very much. We felt that it was very important for us to be here tonight to recognize this event. Obviously, the work that we've been doing at the Lawrence Police Department is very important along these lines of domestic violence. Nosotros pensamos que era sumamente importante nosotros reconocer esta actividad esta noche porque quedan de acuerdo con el reconocimiento que nosotros tenemos sobre la importancia de la violencia doméstica de nuestra comunidad. It goes without saying that you can't do it alone, they can't do it alone. We all need to work together as a community to make sure that there's a lot of advertisement or a lot of recognition of what's going on with violence against women. Obviously, ellos no lo pueden hacer solo. Nosotros no podemos hacer un pacto solo tampoco. Es necesario que nosotros trabajemos juntos y colaboremos para traer reconocimiento para este problema de violencia doméstica. Along with the mayor, we have put in a lot of resources towards domestic violence and specifically against violence against women. Maurice Aguilar, Lieutenant Aguilar of the police department has been in charge of revamping the unit along with director Sandy Almonte. They've done a great job about bringing this forward even more than it needs to be or has been in the past for us. En colaboración con la oficina del alcalde Dan Rivera y el jefe de policía Roy Basque, me han asignado tomar la unidad de violencia doméstica y crear una unidad que es más proactiva y que trae servicio y un impacto más avanzado de lo que nosotros hemos reconocido y hemos hecho en el pasado. So we have come a long way as a society in dealing with this issue, but we have to do a lot more every single day. So that's our pledge to you. That's why we're here again tonight to support this very important issue and we're going to continue to work hard. Nosotros hemos avanzado mucho como comunidad y sociedad en el reconocimiento de este tema de violencia doméstica. queremos, queremos venir hoy por lo menos para, para reconocer y que ustedes reconozcan que nosotros estamos dedicados a avanzar este tema y dedicado a hacer nuestra parte para poder erradicar. gracias por habernos. muchas gracias. 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 así. gracias. lesб está nutrido de estas letras. Igual ocurre con las rancheras, igual ocurre con los vallenatos, igual ocurre con la música desde toda esta parte de Hispanoamérica. En términos de síntesis, pues la violencia de sus víctimas semióticas del feminicidio en Colombia propone desde una perspectiva semiótica, digamos un examen del feminicidio en Colombia como una narrativa trágica. En este sentido, lo que la investigación, digamos de la cual esta conferencia es una síntesis, lo que la investigación busca es qué es el feminicidio, o explicar o examinar qué es el feminicidio, cómo se construye el feminicidio y qué implicaciones tiene para la sociedad y para la cultura. El propósito, y en verdad es para mí muy honroso estar acá, es contribuir a educarnos, tanto hombres como mujeres, acerca de esta problemática a fin de evitar que se repita, y crear la conciencia de que esto realmente es una enfermedad, es algo que no debe ocurrir. Y digamos que en esa medida las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en un mundo libre de violencia contra las mujeres. Siguiente. Primero, pues las definiciones, ¿no? El feminicidio es el asesinato de mujeres debido a su condición de género. Es decir, por el hecho de ser mujeres. Se mata a las mujeres porque son mujeres. Por lo cual es siempre perpetrado por un hombre o varios hombres. Entonces, en el caso de un hombre, pues generalmente es la pareja o la expareja de la víctima. El feminicidio obedece al odio o desprecio por el género femenino. Es un crimen de odio, es un asesinato de odio. Obedece al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino considere a la mujer como un objeto de su propiedad. Esto es absolutamente palpable, dramática, aterradoramente palpable en toda Hispanoamérica. Que también, digamos, que la investigación revela que en países europeos como España, en Italia, también el feminicidio está presente. Siguiente, por favor. Es consecuencia también del feminicidio de impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer. De hecho, es el último paso de una escalada de violencia que incluye varias modalidades de violencia, varios maltratos y varios tipos de abusos que se da contra las mujeres. Y el asunto es que si se denuncia esta violencia, es ignorada por las autoridades. Porque se considera que es un asunto doméstico, que es un asunto de la pareja. Que es normal que las parejas se peleen y que los hombres violenten a las mujeres porque finalmente eso se da en el ámbito de la familia y que eso después se va a arreglar. De hecho, es ya una especie de lugar común. Que a uno le dicen, mire, cuando usted vea una pelea de una pareja y vea que un hombre le está pegando a una mujer, no se meta, ¿sí? Porque probablemente después usted termina implicado en esa pelea y después ellos se arreglan y el que quede usted, el que queda mal es finalmente usted, ¿no? De hecho, permítame el chisme. Ya no es un chisme porque ya es algo súper conocido. Ustedes recuerdan que alguna vez Mario Vargas Llosa golpeó, le dio un puñetazo a Gabriel García Márquez. Fue precisamente porque García Márquez intervino en una pelea que tuvieron Mario Vargas Llosa y la señora de él, Margarita, creo que llamaba. Y bueno, esa amistad se arruinó por siempre. Ellos eran muy amigos, Vargas Llosa y García Márquez, pero por la infidelidad de Mario Vargas Llosa... ...y el puñetazo acompañado para que no te vuelva a meter con Margarita. Sí, sí, pero se pensó inicialmente que había sido algún tipo de acoso de García Márquez. No, 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 fue que él intervino aconsejando a Margarita que dejara a Mario Vargas Llosa por sus infidelidades y ese tipo de cosas. Pero bueno, el asunto es que hay que evitar eso, ¿no? Y que ese tipo de afirmaciones hagan carrera porque, pues, con esta o, digamos, de alguna manera fortalece esas visiones, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Ver que el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por maltratos, abusos y violencias hacia la mujer. Esto es una... digamos, el feminicidio es como el culmen, ¿no? La terminación de una cadena de eventos, de una cadena de escenas, de una secuencia de eventos de agresión contra las mujeres. Bien, en aras de precisiones, porque en el mundo anglo veo que hay esa confusión, ¿no? Que a menudo en algunas investigaciones y en algunos videos y en algunas conferencias se traduce feminicidio por femicidio, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Femicide es distinto de feminicide, ¿sí? En inglés debe ser la misma distinción. Entonces, es importante, digamos, caracterizar esos tres conceptos, ¿no? Entonces, el homicidio y el femicidio. El femicidio es, digamos, el equivalente femenino del homicidio. Para, de alguna manera, también crear esa inclusión. Homicidio y femicidio es distinto de feminicidio, ¿no? El concepto, mire, el femicidio, como el homicidio, es causar la muerte a un hombre o a una mujer respectivamente, ¿sí? Pero el feminicidio es causar la muerte a una mujer por razón de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Me explico, yo soy un atracador, está aquí la policía, y yo entro aquí a robarlos a ustedes, ¿sí? Y resulta que el atraco sale mal y yo termino aniquilando hombres y mujeres, ¿sí? Ahí yo cometo homicidios y femicidios, porque yo entré para robar, ¿me entienden? ¿Ves? Digamos que aquí yo no estoy asesinando mujeres por el hecho de ser mujeres, sino porque estaban en el lugar equivocado. Mientras que en el feminicidio sí se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Que es algo completamente distinto. En el caso del homicidio, el femicidio, el victimario puede ser un hombre o una mujer. En el caso del feminicidio siempre es un hombre. Siempre es un hombre el que atenta contra la vida de una mujer. Bueno, en el homicidio y el femicidio, el tipo de asesinato es accidental o es intencional. Es decir, se da por negligencia, se da por, digamos, por, o hay una intencionalidad. Pero en el caso del feminicidio, digamos que la motivación, o sea, siempre es un crimen intencional y la motivación es por misoginia, por odio y desprecio del género, por búsqueda del placer sexual en el acto de dominación o sentido de propiedad de la mujer. Otro aspecto que es importante aquí son los precedentes. En el caso del homicidio y del femicidio no necesariamente precedentes. Es simplemente un acto único. Como les estaba yo contando, llegué yo a robar y pues hubo, como dicen, daños colaterales. Mientras que en el feminicidio, y por eso se subraya, es siempre la consecuencia de una serie de abusos, maltratos y violencias que incluyen violación, violencia psicológica, violencia física, mutilación, digamos, coerción económica, patrimonial, muchas, muchas modalidades de opresión y de daño hacia la mujer. Y algo que es bien interesante también es lo que tiene que ver con el manejo del cadáver, lo que tiene que ver con el homicidio y el femicidio. Los homicidas y femicidas tienen a tratar de esconder las pruebas y a esconder las evidencias. Curiosamente, como es un acto de odio, en el caso del feminicidio, al contrario, el femicida, el perpetrador tiende a exhibir el cadáver de la mujer como si fuera un trofeo. Esto es algo absolutamente aterrador, como lo vamos a ver en los ejemplos posteriores siguientes. En general, hay unas tipologías de feminicidio. En general, el feminicidio ocurre en el contexto de la cultura de sociedad, lo decíamos, androcrática, androcéntrica, patriarcal, machista, y donde se naturaliza la violencia de género, hay impunidad, hay currimiento y justificación de la violencia contra la mujer. Seguramente, quienes estamos acá, hemos escuchado alguna vez la expresión no es que asesinó a la esposa porque fue presa de ira e intenso dolor. El esposo sorprendía en una situación determinada a su esposa y digamos que la sociedad y la ley, inclusive, convalidaba el hecho de que este hombre asesinara a su esposa porque perdía la razón, quedaba su conciencia obnubilada y en un rapto de ira e intenso dolor asesinaba a su esposa y esto era, digamos, de alguna manera una causal de inimputabilidad. O sea, váyase tranquilo para la casa, ella se la buscó, usted enloqueció y bueno, se le perdona. Siguiente. Según Naciones Unidas Mujeres, este dato es de 2019, el feminicidio ha sido clasificado dependiendo de la relación entre la víctima y el perpetrador. Y hay estas cuatro modalidades o cuatro tipologías. El feminicidio de pareja íntima, que es el que se da con la pareja o la expareja, con alguien con que la víctima ha tenido algún tipo de relación. El feminicidio de familiares, que también es sumamente frecuente, es decir, padres que matan a la hija, hermanos que matan a las hijas. El feminicidio por otros conocidos, por amigos, vecinos, que también se da. Y el feminicidio de extraños, lo que se da a veces también en el contexto de conflicto armado o de psicópatas que andan aniquilando mujeres. Lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que ustedes saben, aquí tuvimos a Carlos Aguasacuase el año pasado precisamente leyendo un poema aterrador, terrible, sobre las mujeres que fueron víctimas en Ciudad Juárez. Siguiente, por favor. Sin embargo, estas dos autoras, Atencio y Laporta, en 2012, establecieron una categorización o un listado de tipologías de feminicidio donde encontramos, en efecto, el feminicidio íntimo, el feminicidio no íntimo, el feminicidio infantil. Es decir, hay gente y hay sociedades que matan niñas por el hecho de ser mujeres. En China, por ejemplo, vivió una época dramática en razón de que generalmente los hijos son los que se hacen cargo de los padres cuando los padres se vuelven ancianos, se vuelven mayores. Entonces, lo que ocurría es que si yo tenía una hija, mi hija se iba con su esposo y cuando los padres del esposo envejecían, pues mi hija y su esposo iban a cuidarlos a ellos, no a mí. Entonces, fuera de eso, pues había una restricción por tener hijos, máximo podía haber dos hijos por pareja. Entonces, se empezó a dar la situación de que muchas familias asesinaban niñas y buscaban tener hijos para asegurarse que los cuidaran cuando mayores. Y muchas niñas fueron expulsadas de China o fueron vendidas o fueron regaladas. Y hoy se está dando una situación de muchas niñas chinas que están buscando a sus padres genéticos. Bien, tenemos también el feminicidio familiar, el por conexión, luego vamos a hablar de esto en detalle, el feminicidio por prostitución, gente que mata mujeres porque piensan que las prostitutas son malas personas, son una peste, entonces hay que aniquilarlas. Por trata de blancas, siguiente por favor. Por tráfico, hay feminicidio transfóbico, hay gente que le tiene una aversión a las personas trans, a las mujeres trans. Hay gente que tiene aversión por las mujeres lésbicas o lesbianas, entonces hay que matar lesbianas por el hecho de ser mujeres. El feminicidio racista, que sea por mutilación genital, en África tenemos ese tipo de problemas. Y también en Colombia, también en América. En la India también. Hasta hace poco se practicaba también en algunas comunidades indígenas la ablación. Sí, Jorge, aquí se está viendo eso mucho. Lo que pasa es que no se menciona, porque los padres lo que hacen es que envían a los niños, que los envían a África, los mandan a su país, mutilan a las niñas y después la traen nuevamente a los Estados Unidos. Se está moviendo eso aquí muchísimo. Digamos que ahí el componente cultural es lamentable realmente. Ahora, yo quiero avanzar muy rápido, pero la idea es que al final, una vez tengamos ahí un consenso en los términos, podamos dialogar y responder preguntas entre todos. Bueno, ahí está también el feminicidio como crimen de lesa humanidad, el feminicidio como crimen de guerra. En mi país, a propósito del conflicto armado interno, se dio mucho asesinato de mujeres como una forma de, digamos, de demostrar dominación y poderío frente a los enemigos. Hubo asesinato de mujeres por parte de la guerrilla, por parte del ejército y por parte de los paramilitares también. Todos los actores en conflicto. Bien, ahí está el feminicidio, feminicidio sexual sistemático organizado. Es de alguna manera lo que se dio en Ciudad Juárez, que sistemáticamente se estaba asesinando mujeres. Y el feminicidio sexual sistemático desorganizado, que es el que a veces se da con ciertos psicópatas. En el caso de Ted Bundy, por ejemplo. Bien, nosotros nos vamos a focalizar en el feminicidio íntimo, que es el asesinato cometido por un hombre, con quien la víctima tenía o había tenido una relación o un vínculo íntimo. El marido, el exmarido, el novio, el exnovio, el amante o el examante. Y aquí se incluye el caso, inclusive, se incluye el caso de amigos, que en algún momento tuvieron la pretensión de tener una relación íntima con una mujer. Y cuando ella dijo, no, no me interesa tener nada con usted, pues sencillamente ese amigo termina convirtiéndose en el predador, en el perpetrador del feminicidio. En Colombia, el feminicidio es desgraciadamente una epidemia. Es uno de los países con una de las mayores tasas de feminicidio. Aunque hay que recordar también que México tiene una tasa de violencia contra las mujeres también aterradora. Igual ocurre en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Brasil. Digamos que las cifras ahí son dramáticas, ¿no? En el mundo hay, en el año 2017, hubo 87 mil mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres. O sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Feminicidio. Y 30 mil de estas mujeres, según datos de Naciones Unidas, fueron víctimas por sus exparejas, precisamente. Siguiente. En Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2018, fueron asesinadas esas 960 mujeres. De ellas, de esos asesinatos, 314 casos ocurrieron en el espacio privado, es decir, en el entorno familiar, a manos de hermanos, a manos de padres, a manos de amigos. Y de esas 960, 132 mujeres fueron víctimas a manos de sus exparejas, ¿no? O de sus parejas. A raíz de esto, y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito del caso de Rosalvira Célis. Rosalvira Célis fue víctima de un crimen francamente atroz, aterrador. Y la ley, siguiente, por favor. Esta ley 1761 de 2015 lleva el nombre de ley Rosalvira Célis, que es, digamos, la ley con la que se penaliza el feminicidio en Colombia, ¿no? Y se tipifica como el asesinato, nuevamente, de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Siguiente. Bueno, esta es la, siguiente, por favor, es la tipificación que hace la ley colombiana. Siguiente. Digamos que las razones que da el Código Penal colombiano para tipificar un asesinato como feminicidio. Siguiente. Y, digamos, que quiero, ahora sí, habiendo precisado ese término de feminicidio, digamos, abordar el problema desde una perspectiva semiótica, teniendo en cuenta que la semiótica, seguramente es un término nuevo para muchos de ustedes, es la ciencia que se ocupa de los sistemas de signos y de la significación. En ese sentido, la semiótica es una ciencia que estudia todo tipo de signos y entre estos sistemas de signos, pues, lo que se hace con los signos. La fotografía, el cine, la pintura, la literatura, los espacios, el teatro. O sea, hay muchas aplicaciones semióticas. Una de esas aplicaciones es, finalmente, la, es precisamente la semiótica narrativa. En ese sentido, la semiótica entiende ciertas prácticas y ciertos eventos sociales como relatos. Y, en efecto, en la medida en que el feminicidio es la culminación de una cadena de eventos, la semiótica va a abordar el feminicidio como una textualidad. ¿De acuerdo? Siguiente. Digamos que, desde el punto de vista conceptual, la semiótica, digamos, en su vertiente de Charles William Morris ve un texto como una estructura configurada por cuatro niveles. Un nivel formal, es decir, todo texto tiene una forma. Un nivel sintáctico, es decir, todo texto tiene unas unidades que se organizan. Un nivel pragmático, es decir, todo texto tiene unas relaciones con la cultura, con los objetos. Y un nivel semántico, es decir, todo texto significa. Siguiente. Entonces, lo que vamos a ver acá es, precisamente, cómo el feminicidio se puede configurar como una especie de pieza literaria, si se quiere. O, pieza literaria no es sino como pieza dramática. En la medida en que se dan una serie de secuencias, se dan una serie de escenas que finalmente conducen al asesinato de la mujer. Entonces, digamos que lo que se busca es descomponer el feminicidio en esas escenas, en esas distintas secuencias para mirar cómo funciona ese feminicidio. Y, vean ustedes que desde la psicología, pues, se denomina el ciclo de violencia, ¿no? Que es el ciclo que esta señora Walker, Edward Walker, establecía como momento de tensión, momento de golpe y momento de luna de miel, ¿no? Es el llamado ciclo de violencia de los esposos maltratadores, ¿no? Es el momento en que él se siente molesto por algo, se siente celoso, ¿no? Esa molestia, después de mucha tensión, estalla, finalmente, de manera agresiva. Pero, al tiempo, este sujeto se muestra arrepentido, no, yo no era yo, es que me tomé unos tragos, y es que tú me sacaste de quicio, y es que perdí el control, perdóname, yo te amo, no te vayas. Y se entra en esa fase de luna de miel que hace que las víctimas piensen que su pareja va a cambiar, que eso no se va a volver a repetir, y, en efecto, se termina repitiendo. Bueno, desde la perspectiva de Moncton Street, ella es criminóloga, establece ya no el ciclo de violencia, no en el cycle, sino el cronograma homicida, o el homicide timeline. Esta autora reconoce que hay nueve etapas que concurren, finalmente, en el feminicidio. Pero también, digamos, se da esa secuencia de eventos agresivos, de eventos de maltrato, de violencia y de abuso. Siguiente. Bien. Lo que yo hice en la investigación fue tomar una serie, digamos, de hechos que se dieron a propósito del feminicidio, y, digamos, basado básicamente en el cubrimiento que hicieron los medios de comunicación, buscar, digamos, cuáles eran los elementos constitutivos en todos estos eventos. Por supuesto que las distintas escenas desbordaron las tres escenas típicas del ciclo de violencia, las distintas escenas de violencia desbordaron los nueve pasos del timeline o del cronograma del que hablábamos hace un momento, y nos dio lo siguiente. Siguiente, por favor. Grosso modo, hay tres grandes momentos o tres grandes secuencias que concluyen en el feminicidio. Y, peor aún, o más aún, en el suicidio del victimario, en el suicidio del perpetrador. Entonces, digamos que hay una primera secuencia constituida por estas escenas de este tipo. Esa primera secuencia es la que llamamos escenas o secuencia del amor-odio. Es donde el perpetrador dice amar a su víctima, es generalmente un sujeto encantador, que regala flores, que regala chocolates, que es muy consentidor, que es socialmente muy carismático. Es el tipo que le cae bien a los juegros, a los cuñados, ¿no? Pero que en algún momento, en algún momento, digamos, el trigger viene siendo los celos y se desata, digamos, la celopatía que empieza a escaronarse a través de bromas y dientes, ¿no? Haciendo chistes, pero no, era un chiste y es, digamos, lo que empieza luego a aparecer como el gaslighting, ¿no? Que es esa manipulación y revitimización que se hace del otro, precisamente, como burla, como broma y diente, ¿no? ¿Cómo te diste de mal? ¿Cómo estás de gorda? Entonces, cuando la esposa dice, pero ¿por qué me dices eso? ¡Ay, pero usted no le puede decir nada! Era un chiste, era una broma, ¿no? El término fue acuñado, precisamente, por una película de los años 20 y un remake que se hizo en los años 40 con Ingrid Berman, donde un hombre intenta convencer a la esposa de que está loca, ¿sí? Para encerrarla en un manicomio y quedarse con la fortuna. Entonces, este tipo manipula el gas, ¿no? Para que las lámparas empiecen a, digamos, de alguna manera como a apagarse, a producir ese gaslighting. Y cuando ella dice, oiga, las lámparas están dañadas, el tipo le dice, ¿cómo así? Yo no veo nada. Tú estás loca. Y poco a poco, a partir de una serie de eventos de ese tipo, intenta convencerla que, de efecto, está loca. Digamos que el término fue recogido por la psicología y por algunos investigadores precisamente para tipificar esta forma de abuso que se da en muchos ámbitos, ¿no? Se da de profesores a alumnos, de jefes a subalternos, de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos a esposas, etc. Esa es una práctica de manipulación y de sabotaje y de revitimentación muy, muy frecuente en distintos ámbitos. Pero, desde luego, se da también en las parejas, ¿no? En esta fase de secuencia del amor-odio se da también la manipulación y el chantaje, ¿no? Bueno, pues, si tú te vas entonces para donde tu mamá este fin de semana, pues, yo me voy a ir con mis amigos, ¿no? A organizar una fiesta. Es decir, si tú haces tal cosa, yo hago otra que generalmente hace que se vea en peligro la relación. Todo esto va conduciendo poco a poco a un aislamiento, digamos, de la víctima, ¿no? De la mujer. También se dan aquí escenas de mentiras, de engaños, de infidelidades. Muchos de los celos que se dan en las relaciones son celos, como Freud lo llamaba, proyectivos. Es decir, es el lugar común del que las usa, se las imagina. Y aquí tenemos nosotros un problema muy complejo porque, digamos, el problema del feminicidio o la situación del feminicidio es un asunto estructural, ¿no? Y aquí está involucrada también, por ejemplo, toda la manipulación que se hace, toda la objetualización que se hace de la mujer en ámbitos como la pornografía. Entonces, de alguna manera, nosotros los hombres somos educados a ver a las mujeres como objetos, ¿no? Y consumimos pornografía y resulta que estamos también proyectando en las mujeres, nuestras mujeres, eso que estamos viendo en las películas pornográficas. Y esa es una de las grandes contradicciones de las que los hombres en el mundo machista somos víctimas también, ¿no? Recordemos que un caso también de feminicidio es el de Otelo, la obra clásica de Julian Chespier, ¿no? Es decir, no quiero que mi mujer me ponga los cachos, ¿ok? Odio que me pongan los cachos, odio que me sea infiel, pero tengo que probar que me está haciendo infiel. Es una especie, digamos, de estado esquizofrénico donde yo no quiero que pase algo, pero tengo que probar qué está pasando. Y más aún, cuando estoy en ese estado celoso, si me preguntan si estoy celoso o no, celoso yo, ¿sí? Hay como esa negación también de la esquizofrenia a la que he llegado, ¿no? Es también, digamos, el momento en que se dan esas escenas de la ley del silencio, ¿no? De voy a ignorar al otro, ¿sí? No le hablo, pretendo que no me importa, ¿no? Es decir, es arrojar al otro a una especie de lugar de indiferencia donde le quiero hacer sentir que no me importa en absoluto, ¿no? Es también el momento, digamos, de las acusaciones. Permanentemente se está haciendo sentir culpable a la mujer. Es que tú no me comprendes, es que tú eres muy egoísta, es que tú no cumples tus deberes, es que tú eres muy fría conmigo, es que tú no me atiendes, es que tú, 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 permanentemente, y yo soy la víctima, ¿no? Es, lo que es raro es que las víctimas terminan siendo, sintiéndose realmente culpables, ¿no? O sea, es tanta la insistencia en que tú todo lo haces mal, que las mujeres terminan diciendo, sí, yo soy mala, ¿no? Yo soy la causante de que esto no esté funcionando. Se dan también, digamos, muchas secuencias de desprecio y de descalificación, ¿no? Como, ay, es que me voy a presentar una maestría, pero usted, ¿cómo va a hacer una maestría? Usted, ¿cuánto hace que no estudia? A ver, usted es bruta, usted no es buena para eso, más bien quédese aquí en la casa. Es de ese tipo de humillación y de menosprecio de, de alguna manera, invalidar y de negar el potencial y la capacidad de la mujer, ¿no? Se dan también las ridiculizaciones, las ofensas, en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional. Y esto, nuevamente, el componente estructural, mire, si hay una cosa que yo aborrezco de mi país y de mi sociedad, son los programas de chistes y los programas de humor. Porque generalmente estos programas de chistes y de humor buscan como objeto de burla a los indígenas, a los negros, a los gays y a las mujeres, ¿sí? Entonces, es el humor, dice mucho a una sociedad, ¿no? Y esa ridiculización que se hace de la esposa, de la novia, de las mujeres en general, digamos, esto que se proyecta en el espacio público y social, también se da con mucha frecuencia en el espacio íntimo y en el espacio, digamos, conyugal. Aquí también aparece, digamos, la humillación social, la humillación pública, la amenaza de que si tú no haces lo que yo quiero, entonces te tomé unas fotos íntimas, entonces las voy a poner en Facebook, las voy a publicar, todo ese tipo de chantajes que se da de una manera dramática, ¿no? También, fíjense cómo se va escalonando, se va pasando de los celos a las bromas, pero poco a poco el asunto se va haciendo más dramático, ¿no? Hasta llegar ya a la intimidación, a las amenazas, con que le voy a quitar los hijos, con que como usted no hace lo que yo quiero, yo la voy a dejar sin sus hijos, y viene desde luego la coerción económica y patrimonial. Aquí ya se evidencia que el feminicidio y que la violencia contra las mujeres no tiene clase social, no tiene estrato social, se da en todos los niveles de la sociedad. Y lo más aterrador todavía para el caso, por ejemplo, de la sociedad colombiana, es que en las clases altas es sumamente frecuente, pero las mujeres, por vergüenza, no lo confiesan. Y es allí donde el chantaje... Hay un caso de hace más o menos unos 20 años, de Rafael D'Angola, que le dio una golpiza brutal a su esposa, le disparó, ¿no? La mandó al hospital prácticamente desfigurada, y era una familia de la clase alta barranquillera, y ellos eran miembros del country club. Y una vez ella se recorrió, volvió con el esposo, lo perdonó, porque pues ella consideraba que separarse de él, que abandonarlo, que denunciarlo, pues era perder su estatus, lo que es algo sumamente dramático. Entonces, digamos que ese componente de cohesión económica y patrimonial ya es una de las señales tal vez más dramáticas y más fuertes, y que hace que ya la víctima realmente abandone a esa persona y comience a pedir ayuda. La siguiente secuencia, eh, permite, quiero mostrarles, eh, vamos a mirar acá. Esta, esta persona está... ...inversión total. Una... ...12 años de tortura. Él comienza con sus agresiones, patadas, puños. Esta mujer fue víctima del más cruel y brutal acto de violencia por parte de su pareja. La hermosa y verán, que yo se la pico, le ha hecho una bolsa de basura y la otra, la basura. Estuvo a punto de morir, pero sobrevivió para contar su historia. Y me empalan algo, imagíname. Su verdugo tuvo un final inesperado. Esta secuencia, pues, derivó también ahí como de la, de la observación, ¿no?, de los distintos casos donde ya se empieza a dar el encarnizamiento. Lo llamamos así encarnizamiento porque es la semicia, digamos, brutal que se produce sobre la mujer, donde ya empiezan a darse formas combinadas con abusos y violencias de la secuencia anterior. Esto no es que vaya lineal, sino que, digamos, como todo en la naturaleza no es... Y en la cultura termina siendo fractal. Entonces, momentos de la secuencia anterior, aquí se repiten también y se combinan con estas nuevas modalidades de abuso, ¿no? El control abusivo. O sea, déjeme ver su celular. A ver, ¿a quién le está escribiendo? ¿Con quién se está chateando? ¿A quién llamó? Déjeme ver sus llamadas, ¿no? Ese mirarle en el bolso a la mujer que tiene, pues, es finalmente una forma de coerción y de control sumamente peligroso y abusivo, ¿no? Las prohibiciones. Aquí es de prohíbo que vaya usted a ver a su mamá. Le prohíbo que se vea con sus hermanas. Le prohíbo que llegue tarde. Le prohíbo que se vea con sus amigos. Aquí el asunto ya empieza a ser mucho más del control físico también. Y se empieza a dar esa obstrucción del libre desarrollo de la personalidad de la mujer, ¿no? Y de la libre autonomía. Se dan casos en que los maridos llegan al extremo de quitarle el alimento, ¿no? Hay un caso terrible, vamos a ver más adelante algún video sobre esto, de una profesional, de una autómetra en Colombia a la que el marido le quitaba la comida. Es una forma también como de aniquilarla, precisamente evitando que ella comiera. La escena en la que el marido o la pareja le bota la ropa a la mujer en un rato de ira aparece en esta secuencia. Es sumamente común. El hombre furioso se empieza a desquitar con los perfumes, con la ropa, con los aparatos, romperle el celular, romperle las fotos de su familia, digamos, a destrozar los objetos personales de la mujer. Y aquí se sigue dando también la articulación con la secuencia anterior del amor-odio, ¿no? Es decir, hay un deseo sexual muy exacerbado, pero con rabia, con odio, que se traduce, por ejemplo, en manoseo, manoseo irrespetuoso, en ocasiones público también, ¿no? Una forma de envilecer a la pareja, ¿no? Es muy frecuente esto se da en las situaciones donde hay baile, donde hay consumo de licor o que se sale a bailar. Entonces el hombre, con una especie de ostentación de que usted me pertenece públicamente, toco a mi mujer en sus partes de una manera muy inapropiada. O sea, se dan las caricias agresivas, los golpes que se dan jugando, ¿no? Entonces el puyetazo en el brazo, ah, no, pero es que estamos jugando los pellizcos y los arañazos, los empujones y los jalones, el jalarle el pelo también. Y digamos que esto escala ya a momentos realmente de producir dolor, ¿no? Dolor a partir de moretones, de golpes, chupetones, mordiscos, hasta lo que son las cachetadas y los puños, ¿no? Y las patadas y las golpizas que se dan. Y algo que ya, esto ya llega a un nivel crónico cuando se dan las persecuciones. Es decir, esa expareja, ese exnovio, ese exmarido que se parquea al frente para vigilar a qué hora llega y a qué hora sale, ténganle miedo. Ténganle miedo, o sea, ustedes ahí vayan a la policía, pidan ayuda, no sé. El caso en Colombia es que cuando muchas mujeres van a pedir protección, el Estado realmente es incapaz de atenderlas, es incapaz de protegerlas y muchas mujeres que han perdido esa protección finalmente han terminado muertas. Sigue. Vamos a mirar. Este caso, por ejemplo, fue dramático. Es el caso de Claudia Johanna Rodríguez, una autómetra. La mujer de clase media que conoció a este sujeto, Julio Reyes. Y él se la lleva para Medellín como una forma de separarla de la familia. Allí la encierra, ella queda embarazada, el tipo no le da de comer, la maltrata, la golpea. Ella finalmente logra irse de Medellín y regresar a Bogotá con su familia. El hombre regresa a perseguirla de una manera sumamente aterradora, de una manera muy intimidatoria. Es decir, ella iba a su trabajo y el tipo se le iba detrás en el carro a perseguirla con una forma de terror psicológico. Finalmente, ella trabaja en un centro comercial, el Centro Comercial Santa Fe, y en alguna ocasión el hombre llega a ese centro comercial, le dispara, y finalmente la policía termina matándolo a él. Pero luego de que él ha cometido el feminicidio, que es también, digamos, el caso extremo donde el feminicidio no le importa, inclusive perder la vida en su causa, en su aterradora y en su infame causa. Horia completa de la optómetra Claudia Rodríguez, asesinada por su pareja en un reconocido centro comercial del norte de Bogotá. Videos de seguridad inéditos demuestran la tragedia que vivió y lo poco que sirven las medidas de protección en Colombia. El pasado 10 de abril de 2017, Julio Reyes mantuvo de rehén durante más de cinco horas a su expareja Claudia Rodríguez. La atacó en una reconocida óptica del norte de Bogotá, donde ella trabajaba. Y la señora me dijo, tranquila, tranquila. Y entonces yo me pasé por debajo de la cinta, subí las escaleras eléctricas, estaban detenidas. Esos escalones grandes subía como de a dos, pero yo nunca llegaba arriba. Y subía y subía. Cuando llegué enfrente al local, yo escuché la voz de Julio. Pese a que Claudia Rodríguez tenía medida de protección, no logró escapar de él. Un minuto y yo hubiera entrado por mi cuñada. ¿Qué? ¿Usted no se imagina? Esa mujer lo que sufrió. Es miserable todo lo que le hizo. Estos videos de seguridad, hasta ahora desconocidos, demuestran la tragedia que vivió. ¿Sirven en Colombia las medidas de protección? El principal problema es que a las mujeres no les creen. Incluso cuando denuncian o cuando tienen que ejecutar la medida de protección, policía, comisaría, fiscalía, muchas veces los mismos operadores de justicia o la policía dicen, bueno, de otra oportunidad, si el papá es un niño, o no acuden al llamado con la premura y urgencia porque eso es un lío allá de pareja. Todos los detalles de esta historia el próximo domingo a las 8 de la noche en Cuatro Caminos. Esta tercera secuencia es la secuencia que hemos dado a llamar secuencia de destrucción. Aquí ya el odio y los abusos, los maltratos y la violencia ya han escalonado a un momento ya de aniquilamiento, aniquilamiento de la mujer, donde se producen secuestros, encierros, como en el caso que vimos ahora de Claudia y Johanna Rodríguez. Encierros, aislamiento, dejar bajo llave, amenazas con objetos, amenazas con armas, las amenazas de muerte, las relaciones sexuales forzadas, el abuso sexual, la violación. El caso de la mujer que vimos en el primer clip que muestra cómo su pareja llegó a unos extremos realmente atroces, donde se da violación, donde se da tortura, donde se da desfiguración, mutilación del cuerpo. Muchas parejas en Colombia mandan o van personalmente a arrojarle ácido en la cara a sus exparejas. Es una modalidad que realmente se da en todo el mundo, pero lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Argentina, en personas de la alta clase social. Un caso de ácido, de ataque con ácido, también se dio, pero esta vez entre hombres, con unos bailarines muy famosos del ballet Bolshoi, donde un bailarín le arrojó ácido a su director del Bolshoi. Pero digamos que esta práctica que se da en todo el mundo, en Colombia también ha sido usada ampliamente, ya conocemos casos que han llegado hasta acá. Bien, viene el intento de asesinato y finalmente, y finalmente el feminicidio en ocasiones acompañado también de suicidio. Repito, el perpetrador llega a unos niveles tan de zarismo y de semicia y de absoluto odio que en aras de lograr su cometido no le importa a él también sucumbir por fuerza de las autoridades o por la razón que sea. Y digamos que en muchos de los casos que se dan también es la exhibición, la ostentación del cadáver en lugares públicos, diciendo no, es que ella me la hizo, ella me la jugó y yo me hice valer y vea, vea lo que soy capaz de hacer a ella que se portó mal. Vamos a ver un fragmento también de este clip. Esta joven mujer fue apuñalada y lanzada desde un octavo piso por su pareja sentimental. Veo a mi mamá y veo a la niña, la tiene de la mano y se van a gritar, la botó, la botó, la botó. El agresor saltó al vacío desde el mismo piso y se salvó. Reconstruimos esta historia de amor y muerte. Durante ocho años una joven mujer fue víctima de permanentes maltratos y amenazas de muerte por parte de su pareja sentimental. El pasado 23 de junio de 2018, luego de una prolongada discusión, Andrés Gómez Urisa le propinó varias puñaladas a Jennifer Andrea Plazas y luego, según medicina legal, la arrojó desde un octavo piso. Minutos después, él también saltó al vacío y sobrevivió. Gloria Lozano reconstruyó esta historia en la que el atacante se declaró inocente. No sé. No sé. Durante ocho años esta mujer recibió amenazas de muerte de su pareja sentimental y la amenaza se cumplió. Una historia que termina con una muerte, con un feminicidio, nunca se puede asociar con el amor. Soy Gloria Lozano y esta noche les contaré la macabra historia que se registró hace un año. En este barro, en Suba, al norte de Bogotá. Con así que identificadas las diferentes sentidos e intencionalidades que tienen los actores respecto a la forma de expresión en este escenario de ciudad, se les preguntó. Ella era Jennifer Andrea Plazas Pinilla. ¿Qué significado tienen para ellos la realización de estas acciones en este espacio de ciudad? Era una mujer joven y atractiva de 29 años de edad. María Pinilla era su mamá. Mi hija Jennifer era una mujer excepcional, una mujer deportista. Ana María Plazas era su hermana. Egresaba de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Deporte. Tuvo tesis meritoria. Jennifer Andrea era atleta de alto rendimiento. Ganó muchas medallas en competencias y este video fue hecho para un trabajo de su universidad. Sí, sin duda alguna, Jennifer Andrea se equivocó al enamorarse de este hombre, Andrés Gómez Uriza. Esta es una cita que aparece en la sede de Paul de Netflix donde William Anderson, que es una investigadora, que está investigando una serie de acendiatos contra mujeres. Le dice al jefe, le cuenta que en alguna parte leyó, que en alguna aldea, en alguna ciudad, les preguntaban a los hombres qué es lo que más temen de las mujeres. Y los hombres respondían que las mujeres se vuelven de los hombres. Y a su vez les preguntaban a las mujeres qué es lo que más temen de los hombres y las respuestas de ellas es que no es patriarcal. Lo que marca, digamos, lo patológica que es la cultura machista, la cultura patriarcal. Y a ver, esto no es gratuito. O sea, lo que más temen los hombres en el contexto de esta cultura machista es que las mujeres se vuelven de nosotros porque el que las mujeres se vuelven de nosotros hace que seamos nada respecto de la sociedad y respecto de la comunidad y respecto de la cultura. Es decir, un hombre cuya mujer se burla de él es afeminado, es poca cosa, es visto con desprecio, es visto con desprecio, con el resto, ojo, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Tiene una frase que es terrible y es que machismo se escribe con M de mamá. Y muchas veces son las mujeres las que acosan a otras mujeres. Son mujeres las que tratan de putas a otras mujeres. Son mujeres las que se dirigen peyorativamente a otras mujeres tildándolas de la moza. Son mujeres, mamás, las que le dicen a sus hijos que tienen que golpear a sus esposas, que tienen que imponerse, que tienen que dominar a sus mujeres. Digamos que ese es el asunto también aterrador que se da respecto a esta temática. Bien, yo quiero, antes de irnos a la sesión de preguntas, mostrarles algo que les quiero compartir y es el conjunto de referencias bibliográficas que utilizamos para, digamos, esta presentación. Aquí ustedes van a encontrar tipologías de feminicidios, los tipos de feminicidio, el feminicidio en Costa Rica, descripción y caracterización del ciclo de violencia, esta investigación que les mencionaba en el epígrafe del feminicidio en el tango, como las letras de las canciones hablan de esto, el feminicidio en Colombia, la investigación de Huertas y Jiménez, siguiente, por favor, qué es feminicidio, significados, elementos del análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, esa es una escala obligatoria, o sea, por qué a las mujeres las asesinaban en Ciudad Juárez, ustedes lo saben, tenemos el trabajo de Mountain Smith, bueno, Naciones Unidas, siguiente, este es bien interesante, es una website que encontré donde dice canciones machistas que hemos cantado toda la vida, y ahí hay una lista de 10 canciones, que es lo que hace que uno conviva con estos contenidos, ¿no? Recordemos la famosa canción de la sonora Matancera, mata la mata a la mala mujer, ¿no? No tiene corazón, Juancito Trucupé, y es otra canción, le dice a la mujer te voy a matar, bueno, siguiente, estos videos que les mostré, pues se los quiero compartir, ojalá los miren, es una forma también, digamos, de crear conciencia, acercarnos a los dramas de estas mujeres, ahí hay el de, el caso de Rosalvira Sevi, que fue un caso realmente atroz, infame, y estos de las, que les mostré de caída mortal, el hombre que arroja a la esposa del octavo piso, siguiente, bueno, aquí tenemos aproximadamente unos 10, 12 videos, y seguramente ustedes en la página van a encontrar otros más, otros casos, pero este es bien interesante, mujeres entre la vida y la muerte, son mujeres que pidieron protección a la, a la fiscalía, que fueron, denunciaron a sus esposos, pero las autoridades colombianas no las protegieron, y finalmente estas mujeres terminaron, unas asesinadas y otras brutalmente heridas por, por sus desparejas, siguiente, aquí quiero compartirles una breve discografía de letras absolutamente machistas, miren, quien no escuchó en su infancia el corrido de Rosita Alvides, que la matan porque estaba, porque le dejó la pieza, se negó a bailar con un tipo, y recuerden la letra, dice que el día que la mataron, Rosita estaba de suerte, de tres tiros que le dieron solo una de muerte, y eso lo cantamos, mi generación lo cantó, la Martina, 15 años tenía Martina, el tipo le da tres tiros, Juancito Trucupey, Julio el Gitano, Julio el Gitano mató a su mujer y con su perro se fue, esta investigación que les decía, el feminicidio en el tango, esta canción de Tierra Sin Nombre, voy a contarles la historia de una mujer que murió, quiso adorar a los hombres y la vida le costó, ella finalmente escoge a uno, se casa con él, pero cuando sale de la iglesia, el otro, despechado, le pega tres tiros y la mata, bueno, los tangos de Julio Jaramillo, este es Sonia, la inmensa extensión de las estepas, una vez vi que otro hombre el cuello te ciñó y entonces mi puñal entró en tu pecho y el juez tan solo a mí me condenó, pobrecito, Sonia, Sonia, y este, este sitio de la revista Level que dice, de Peña Aranda que dice diez canciones machistas, siguiente, esa de Mala Mujer, bueno, esta de Vicente Hernández que también el tabú, recuerden que el tipo en venganza no mata al que le quita la esposa, sino que la mata es a ella, es decir, siempre los hombres digamos, dirimiendo sus diferencias, pero no matándose unos a otros, sino matándole la mujer al otro. El feminicida, para cerrar, no lo mencioné, en ocasiones llega hasta el extremo de asesinar a sus hijos con tal de vengarse de la mujer, ¿no? Ese es uno de los casos que también quedé cocinado en uno de los videos. Bien, hasta aquí la exposición que tenía, por favor, quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios. Aplausos 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 Bienvenidos Aplausos 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 Si quieren déjala abierta, por favor. Por si vamos a, necesitamos devolvernos a algún punto de la charla. A ver, esto, esto en el ámbito de Colombia, ¿no? Pero pues, aquí hay gente de otras nacionalidades, de manera que bienvenida a esta vez a sus preguntas. Hay un tema que usted nos refirió y es el abuso en los trabajos. Realmente eso pasa en la parte del mundo. Pero es que ese es otro tema. Ya estamos hablando del móvil. O sea, que usted específicamente nada más iba a tratar el tema de... Feminicidio íntimo. O sea, romántico, familia... No, son... Estas muy, muy valiosas ¿tu nombre cuál es? Isabel. Isabel. Muy valiosa tu intervención por lo siguiente, porque en ocasiones tendemos a confundir los términos. Mira, una cosa es la violencia de género, ¿sí? Que es violencia sobre las mujeres, contra las mujeres, y otra cosa es la violencia doméstica. ¿Sí? La violencia doméstica puede darse de padres a hijos o de hijos a padres. Puede darse violencia doméstica entre hermanos y puede darse violencia doméstica entre cónyuges. ¿De acuerdo? Pero no siempre esa violencia doméstica es violencia de género. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo puedo ser muy violento con mi hermano menor y patearlo y humillarlo y ofenderlo y hacerle bullying a mi hermano menor. ¿Sí? Ahí estoy haciendo violencia doméstica, pero no es violencia de género. ¿Sí? La violencia de género sí es la que se ejerce contra una mujer por el hecho de ser mujer. Otra cosa es la violencia laboral. ¿Sí? El llamado moving también. Que también se da de jefes hombres a subalternas mujeres, que se da de jefes mujeres a subalternos hombres, que se da entre colegas. ¿Sí? Pero aquí fíjate que es diferente porque no es, digamos que es más el ejercicio del poder frente a un subordinado o frente a un colega. ¿Sí? Pero no necesariamente es violencia de género. ¿Sí? Y por eso marcaba la diferencia también entre femicidio y feminicidio. Insisto, el femicidio se da por distintas razones. O sea, alguien entra y mata a mujeres porque están en el lugar equivocado. Un atraco, ¿no? Un delito determinado o un accidente de tránsito, por ejemplo. Alguien consumió bebidas, estaba en estado de licoramiento, cogió su carro, salió a conducir y mató a una mujer pero pudo haber matado a un hombre. En ese caso lo que se cometió fue un femicidio, se hubiera podido cometer un homicidio pero no un feminicidio. ¿Sí? Porque insisto, la condición para que haya feminicidio es que el perpetrador aniquila a su víctima por el hecho de ser mujer porque quiere dominarla, porque quiere someterla, porque quiere destruirla. ¿Sí? Porque entiende que esa mujer le pertenece a él y la famosísima frase si no eres para mí no eres para nadie. Lo que no me das a mí no te lo vas a dar a nadie. Aquí hay un asunto bien, bien arraigado y es el de la posesión del cuerpo de la mujer, ¿no? y es algo que o sea, digamos, está en el origen mismo de la cultura, o sea, tanto para la antropología como para el psicoanálisis, para la sociología, la civilización humana como la conocemos fue posible por el intercambio de mujeres. Es decir, los hombres de mi tribu tenían acceso a las mujeres de la otra civil. Pensemos, por ejemplo, en la obra clásica de Claude Lévi-Strauss, La vida de las máscaras. Ese objeto de intercambio, la mujer como objeto de intercambio. Y a la vez, las mujeres de esa tribu pues son las mujeres que mi tribu va de alguna manera a consumir, ¿no? Es lo que Freud llama esa vinculación entre el eros y el ananqué. Es decir, el trabajo, la producción, la economía política ligada precisamente al intercambio sexual. ¿Sí? ¿Clara la decisión? Sí, ya está claro. Pero quería, cuando usted habló de el ácido en Argentina, ¿realmente Argentina es un país donde la mujer es atacada con el ácido? Con mucha frecuencia, sí. Con mucha frecuencia, o sea, es como algo ya normal para ellos. Sí. No es normal, pero ya para ellos me parece que lo ven como algo común. ¿Cómo? Es una actividad. Que no debería de ser, porque ya, como que no han trabajado a fondo, en esa área. Tengo una referencia muy reciente y muy fresca de una familiar que estuvo haciendo maestría en psicología, psicoanálisis en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y me cuenta que la forma como se da la trata de blancas en Buenos Aires es absolutamente descarada. Es decir, tú sales a la calle y cualquiera, o sea, cualquier mujer puede ser víctima de secuestro para ser convertida y ser comercializada como, como, como la trata, trata de personas. Y la India también, la India tiene un problema grave, porque está relacionado con creencias, religiones, etc. Y el hombre, el hombre es como a las niñas ya desde de temprana edad, ya están, ya tienen la parida. Se le creen. Es una película muy, muy bella, pero a la vez muy dura al respecto que se llama Agua. Espero que la hayan visto, se la recomiendo. ¿Su nombre? Antes de que... Susana. Susana, qué pena. Mira, eso es muy bueno que aprendimos de nuevo o por la primera vez, todo esos pasos para que entendamos la secuencia de cómo llegamos al feminicidio. Y sabiendo estas cosas, tenemos que ir al próximo paso, que es cómo podemos prevenir esto. Y yo creo que es una cosa tan profunda, porque uno tiene que ir detrás pensando exactamente en la sociedad patriarca. Es un problema. También la manera que los varones y hombres están socializados. Pero sabiendo todo de esto, como quiere, tenemos que tomar paso realista al frente de nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora me gustaría oír algo de qué está haciendo Sandy, porque yo creo que aquí en la ciudad de Lawrence es precisamente y de la mano, porque esto es el propósito de su trabajo en las dos organizaciones. Y porque sabiendo todo de esto, tragedia que hay, tenemos que ver cómo salimos de esto. Es perfecto el término que utiliza Susana, es una tragedia. Es una tragedia porque lo que podemos ver en los distintos casos que ustedes van a tener ocasión de seguir cuando consulten los enlaces, es que en efecto algo que define la tragedia o el héroe trágico griego es el hecho de que cada gesto que hace el héroe lo hunde más. Y aquí infortunada, desgraciadamente con la mujer que es la víctima de esta tragedia, cada vez que toma una decisión se equivoca. O sea, no hay salida frente al agresor, al perpetrador. Es decir, el hecho de tolerarle los celos, tolerar, porque también hay la creencia de que es que si tú no me celas es porque no me quieres. Y los perpetradores utilizan ese argumento. No, no, es que yo te celo porque me importas, porque te amo. Si no me importaras, tú podrías llegar aquí al otro día y yo no te digo nada. Pero como te amo, como me importas, por eso es que yo te estoy controlando la hora de llegar. Pero por eso mismo tenemos que pensar cómo socializar varones y hombres en forma diferente para que no haya este pensamiento cuando se crece. Así es, así es. Digamos que la educación es para ambos. O sea, enseñar a los hombres que esos comportamientos no son apropiados, no son correctos, no son respetuosos, no son dignos de la condición humana y también enseñar a las mujeres que no pueden permitir. O sea, cuando un hombre empiece a mostrarse como muy celosito, hay que ponerle inmediatamente el freno y cuando ya esa secuencia, digamos, de abusos se empiezan a escalonar, hay que buscar salida. Y lo dicen las psicólogas y los psicólogos, mire, el día que usted vea que su pareja le está haciendo una amenaza de que le va a hacer daño, váyase. Váyase porque la va a cumplir. O sea, las amenazas se cumplen. Bueno, nosotros, una de las cosas que nosotros decimos es que si usted puede verbalizarlo, usted ya no tiene la tendencia a hacerlo. Pero mi pregunta, Jorge, era para saber los esfuerzos que se están haciendo o que tú sepas que se están haciendo en Latinoamérica, específicamente en Colombia, acerca de cambiar y redefinir la palabra masculinidad. Porque aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una campaña fuerte en eso porque ser masculino, ser hombre, es básicamente fue definido por la sociedad. Nosotros, si usted lo puede definir, nosotros podemos cambiar la definición y cambiar el término de masculinidad. Entonces, se está buscando masculinidad que sea apropiada, que el hombre pueda ser tierno, que el hombre pueda llorar, que no le diga compórtese como un hombre, que eso no significa que usted no puede enseñar debilidad. Entonces, me gustaría saber si algo así está pasando en Latinoamérica. Especialmente porque sabemos esta ciudad, específicamente esta ciudad, es una ciudad de inmigrantes. Entonces, tenemos muchas personas que vienen, voy a decir mala maña, porque vienen con las malas mañas que hemos tomado en nuestros países, cruzamos el puente y comportamos igual. Entonces, ¿hay algo que se está haciendo? ¿Hay algún esfuerzo? ¿Alguna campaña? ¿Cómo de aquí estamos haciendo una campaña fuerte para eso? Bueno, afortunadamente son las mismas mujeres las que se están levantando. La semana que pasó precisamente hubo una manifestación global. Recuerden ustedes la campaña El violador eres tú. Yo no tuve la culpa no era donde estaba ni cómo estaba vestida. El violador eres tú. Esto se dio en Barcelona, se dio en Madrid, se dio en París, se dio en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Ciudad de México, en Londres. Y pienso que esa es una forma como las mujeres están reaccionando precisamente en contra de la violación, en contra del abuso, en contra del maltrato. Infortunadamente queda mucho por hacer porque es que esto será solamente digamos en ciertas esferas de mujeres jóvenes y mujeres educadas, generalmente universitarias. Colombia en muchos aspectos es un país rural. Colombia es un país todavía muy conservado, muy machista. Por ejemplo, en la región Caribe tenemos una cultura sumamente machista de maltrato, de violencia, de tener varias parejas y eso está socialmente permitido, está socialmente aplaudido, es decir, yo me desdía, recuerden ustedes, el cantante de vallenato, pues tuvo 22 hijos con 20 mujeres distintas. Y lo mismo pasó con el cantante cubano de los Bambán que también tenía 25 hijos con mujeres completamente, pues con mujeres distintas. Entonces, digamos que esto es como muy frecuente y es como aceptado que cuantas más mujeres tú tienes, eres más macho, pero cuidado, que tu mujer mire a otro. Eso sí no se puede permitir. Entonces, digamos que hay esa inequidad y esa inequidad pues está marcada en todos los aspectos, ¿no? Yo puedo ganar más, tú eres mujer, ganas menos, yo puedo tener más, tú eres mujer, pues tienes menos, es decir, siempre esa inequidad y esa, digamos, desigualdad que se da frente a la mujer. Ahora, el machismo en Colombia es tan extremo que en el contexto del conflicto armado ese machismo se volcaba contra los mismos hombres. Ahí había una expresión y fue algo sumamente atroz y sumamente brutal y todavía más difícil porque, digamos, de alguna manera si bien no es lo correcto pues se entendería, ¿no? que de alguna manera las mujeres podrían manejar una victimización de una manera diferente pero algo que se dio con mucha frecuencia durante el conflicto es que a los hombres se les hacía lo que se llama la vuelta es decir, los paramilitares coían un guerrillero y entre 10 paramilitares lo violaban ¿sí? Y eso era una forma de sometimiento sexual que, repito, en el contexto de una cultura machista era realmente llevar a la postración mayor al otro y a la vez los guerrilleros pues hacían lo mismo con un paramilitar que capturaran, ¿no? El ejército yo conocí de primera mano casos de violaciones homosexuales dentro del ejército hacia guerrilleros precisamente como para imponer la virilidad y subrayarle al enemigo que yo soy superior a ti es decir, vemos la penetración y sobre todo la penetración anal como una forma de sometimiento y de tortura frente al otro y digamos que en el caso ustedes lo van a ver en alguno de estos videos es algo que se da con mucha frecuencia, ¿no? Dale, adelante, padre. Jorge, muchas gracias por venir, gracias por traer esta charla de mucha conciencia una buena investigación gracias por ello cuando vi esta imagen lo que me quedé pensando es en Aquiles cuando tiene la famosa batalla con las Amazonas ella se enamora de él y él se enamora de ella y la forma en que termina es ese enamoramiento él atravesándola con la espada yo siento que el concepto como dijiste es muy antiguo yo creo que el problema es que ahora la globalización nos está diciendo que esto no es nuevo que es un malestar de una sociedad falca entonces yo siento que estamos llenando a una parte final donde el hombre se da cuenta a sí mismo que ya no tiene todo el control y empieza este proceso donde lo fálico empieza a derrumbarse entonces ¿qué tiempo va a tomar este intercambio? no lo sé pero porque hay un empoderamiento en cuanto a la mujer no hay duda de esto recuerdo un musicólogo en Dominicana que hizo un trabajo sobre cómo el merengue que es la la parte nuestra siempre hablaban de la muerte a una mujer pero andaban buscando qué merengue por fin no tuviera hecho y encontró uno que se llamaba la agarradera y cuando estaba terminando el estudio tuvo que devolverse porque el bendito merengue al final dice y la bailó una vieja y del tiro se murió es decir tuvo que abaratar el estudio entonces yo siento que estamos en un proceso que no sabemos cuándo va a terminar pero esta es una parte muy importante tal vez tal vez estoy pesimista no con esta generación pero tiene que haber un proceso de educación con una nueva generación que entienda el fenómeno porque los hombres huimos de las mujeres profesionales huimos de las mujeres que tienen voz de mando y huimos de las mujeres que pueden ser más inteligentes que nosotros entonces cómo poder enfrentar esto con la generación actual no estoy tan seguro creo que hay que trabajar para una próxima generación que cambie la mentalidad fálica a una más diferente tú qué piensas totalmente de acuerdo padre yo tengo una gran confianza y una gran esperanza y un gran optimismo en aspectos como precisamente la globalización en aspectos como la tecnología como las redes sociales como digamos experiencias que tienen lugar en Buenos Aires o en París o en Londres pueden también digamos replicarse en nuestros contextos en América Latina infortunadamente digamos la accesibilidad todavía sigue siendo muy desigual es decir no todas las mujeres en Colombia tienen acceso a un computador sobre todo las mujeres del área rural pero digamos que en la medida en que vaya extendiéndose la educación en la medida en que estos espacios se vayan ampliando y vayan digamos llegando a más personas y a más territorios pues probablemente el asunto cambie en el caso está hablando de cómo funcionan ciertos machismos regionales en Colombia en Antioquia es muy frecuente digamos que las mujeres abracen los noviciados y una de las razones por las cuales en la zona cafetera hay tantas monjas es precisamente porque el convento es una forma de huir de los abusos sexuales de los padres sobre las mujeres porque es común que en la costa colombiana en la costa norte colombiana en el pacífico colombiano en la zona cafetera y en los llanos orientales de Colombia los padres afirmen que por ser los padres son los llamados a iniciar sexualmente a sus hijas entonces se da con mucha frecuencia que padres embarazan a sus hijas más aún se han dado casos donde el padre embaraza a la hija y luego embaraza a la nieta hay casos y son sumamente no digo que muy frecuentes pero se dan a conocer ¿no? ahora el asunto es todavía más desgarrador padre Almonó porque es que no estamos hablando solamente de feminicidio y de violencia contra las mujeres les pido perdón porque Sandy lo había hecho muy bien al comienzo esta violencia no es contra las mujeres es contra las niñas también esto es lo dramático que también que estamos viendo violaciones de niñas de 8 meses de un añito de dos añitos y el caso por ejemplo clásico o aterradoramente clásico ya de Rafael Uribe Noguera un arquitecto hijo de una persona que fue lo conocí era decano de la facultad de arquitectura y diseño de la universidad javeliana y este tipo fue a un barrio pobre secuestra a una niña yuliana una niña indígena una niñita de 5 o 6 años y bueno pues ahí ustedes tienen el caso que también lo pueden consultar en el video de manera que el asunto es realmente dramático y si bien en las clases medias por ejemplo urbanas las mujeres empiezan a tener este empoderamiento todavía falta mucho por hacer en las zonas rurales y en las regiones donde estas prácticas son sumamente comunes todavía empiezan a tener señora tu nombre cual es maría yo quiero pedir perdón primero porque motivos ajenos a mi control me hicieron llegar un poquito tarde quiero saber como puedo acceder a la presentación muy amable eso lo vamos a acordear con Sandy precisamente yo les voy a dar los archivos podemos armar si quiera la salida a un grupo en whatsapp o para compartirlos y ojalá ese grupo María que bueno que lo hayas comentado porque podemos crear un grupo y ampliarlo estoy seguro que estas no es la mía no es mi voz la que está acá son las voces de esas mujeres de nuevo Sandy Wendy Carmenza gracias por esta oportunidad porque repito yo no soy el que estoy hablando son las voces de estas víctimas las que se toman la noche de hoy y las que están aquí presentes y quiero que esta convocatoria esta reunión sea en honor de ellas de estas víctimas y de las que no conocemos todavía entonces sería muy bueno María que tuviéramos el grupo para compartir información y para además esa información replicarla a otras personas enviar esta información a otras personas para todos otra vez tu nombre por favor Pilar es muy difícil es muy difícil como dijo el padre la generación creo que no va a poder ser ahora porque primero tenemos que desprogramarnos nosotras las mamás a nosotros nos enseñaron que éramos parte de la cultura era cultural lávale a tu hermano sirve a tu papá entonces primero nos tienen que desprogramar a esta generación nos tienen que desprogramar para nosotros poder criar hijos que no sean machistas porque en realidad las que hemos creado esto hemos sido nosotras las mujeres hemos sido las madres las abuelas ¿qué pasa? yo voy a hablar de mi persona cuando tú eres una persona de carácter que participas en muchas cosas y entre comillas eres la oveja negra de la familia porque no te dejas es muy difícil cuando tú caes en ese círculo de violencia doméstica es muy difícil decir que tú lo estás pasando porque nadie te lo cree nadie te lo cree y dice no, ¿cómo va a ser? o sea, tú tienes mucho valor tú tienes mucho carácter no te atreves a decírselo a tu mejor amiga porque te da pena porque tal vez no es que te van a ver como la mala pero dicen no, es que no puede ser no puede ser que tú tengas violencia doméstica porque tú te has formado esa imagen de ser fuerte de la que no te dejas pero les pasa o nos pasa a todos entonces yo quiero hablar de mí, de mi persona es muy difícil hablar cuando tú tienes violencia doméstica porque yo misma dije esto no me puede estar pasando a mí no a mí y te da pena decir lo que lo estás pasando porque no te van a creer porque tu familia va a decir que te lo va te lo va a revertir ¿y qué pasó? la que tanto decía la que tanto hablaba la que entonces es muy bien ese es un aspecto que yo pues se ve este tema es bien bien amplio pero también está ya codificado por qué las mujeres callan el abuso primero digamos reconocer el abuso y denunciar el abuso implica admitir que te equivocaste en tu elección o sea que esa pareja que tú elegiste no era la adecuada y el asunto es que se cree que el problema no es que él tenga el defecto sino que fui yo la que no escogí mal y entonces aquí el ego es el que sufre también ¿no? pero yo como quedo delante de mi familia tanto que peleé por él tanto que me rivalicé con mis hermanas mi papá mi mamá para venir ahora admitir que ellos tenían razón y bueno y en segundo lugar también el hecho del temor a quedarse sola ¿no? y la ilusión de que el asunto puede cambiar ¿no? es que cambia sí, me pegó ese puñetazo terrible esa patada espantosa pero es que como había tomado yo le digo una cosa uno puede estar absolutamente ebrio ¿sí? puede uno estar pero perdido pero si uno en verdad no es capaz de hacerle daño a nadie no se lo hace ¿sí? ese asunto que es que yo estaba borracho estaba furioso y por eso le pegué el disparo al otro eso es carrete es porque realmente lo sientes y la tercera razón que ya también se reconoce es el hecho de los hijos es decir ¿cómo me voy y le quito a su papá o a mis hijos los niños? su papá ¿me entiendes? o sea se convierten también los niños en una pieza de secuestro de chantaje y muchas mujeres prefieren aguantarse digamos el maltrato la violencia el abuso con tal de mantener ese hogar ¿no? pues en bien supuestamente de los hijos ¿no? y bueno hay otras también circunstancias el hecho de que de todas formas un divorcio implica digamos una disminución en el nivel de vida entonces yo me separo del otro y ya no tenemos digamos vamos a tener los mismos ingresos sino que yo tengo que hacerme cargo en fin todo eso también empieza ahí a mediar ¿no? ¿qué otra pregunta? la última terminar porque tenemos la última para las 8 porque tiene que cerrar a las 8 sí yo quise comentar una cosa nada más comenten Susan Pilar tenemos que ver una distinción creo yo y uno es una sociedad machista en que vivimos y otra es una enfermedad feminecidio tenemos que tomar mucho cuidado como mujeres que tenemos esta tendencia de culpar a nosotros mismos entonces tenemos que tomar mucho cuidado en decir es nuestra culpa es la culpa de nuestras mamás y todo eso somos parte de la sociedad machista y nuestra actitud está conformada en eso pero no somos culpables del feminecidio bueno gracias y quiero dejarles algunas cosas antes de terminar formalmente y agregándole al comentario de Susan para Pilar y para todas les voy a dejar estas dos palabras construir y desconstruir vamos a desconstruir lo que nos enseñaron y vamos a construir a algo nuevo para poder asegurarnos una sociedad donde la mujer y el hombre tengan los mismos derechos entonces gracias a ustedes por estar aquí y tenemos que también darles información algunas informaciones ¿verdad? ¿qué está haciendo la ciudad? ¿qué está haciendo de la mano? ¿y qué está haciendo el departamento de la policía? y la YWCA y también de Lorenz si usted quizá ya ha visto vamos a decirle a Sandy que nos modele este porque ellos son los principales actores en esta campaña esta es la campaña de No Not Wanted no queremos violencia doméstica en nuestra ciudad y como ustedes saben el alcalde Rivera junto al departamento de la policía la unidad de violencia doméstica y de la mano pues y la YWCA están detrás de esta campaña que dice que nadie merece ser abusada entonces vamos a conectar eso con lo que hemos hablado hoy aprendimos lo que es el feminicidio y ese es un término que usted debe utilizar debemos visibilizar es de suma importancia porque sabemos que esto es una pandemia que está acabando con el mundo con América Latina y con cada uno de nuestros países ¿verdad? incluyendo la República Dominicana eso quiero dejarles con ustedes también agradecerles porque ustedes hicieron parte fueron parte de este activismo que nos está mandando las Naciones Unidas ¿verdad? y hoy conmemoramos lo que es el horrible feminicidio de las hermanas Mirabal y no comprometemos junto a ustedes no comprometemos a hacer visible lo que es el lema de este año que es la igualdad y el otro lema es el no a la violación a la violación sexual y de la mano y la ciudad de Lorenz y el departamento de la policía también se solidariza con nuestras hermanas de Chile y ya ustedes vieron ese video que se ha vuelto ¿cómo se vuelven los videos? viral ella es la tecnológica de el abusador el violador eres tú y nos solidarizamos con nuestras hermanas de Chile y con todas las mujeres del mundo y nos unimos a ese llamado y a esa denuncia nos unimos esta noche gracias Carmenza gracias por hacer esto esta colaboración posible porque ella nos habló de Jorge y gracias al departamento de la policía con esta mujer que está ahí de directora en la unidad de violencia doméstica y gracias también a De La Mano y a la ciudad de Lorenz y un aplauso y muchísimas gracias a este señor nuestro hermano Jorge gracias por regalarnos tanta información y ahora vamos a hacer un activismo usted se va a llevar una tarjeta de estas que están ahí en la mesa llévela en su cartera llévela si usted un padre en una iglesia se va a llevar varias y usted va a tener eso con usted si usted la necesita usted llama a los teléfonos que están acá pero si usted no la necesita por favor téngala con usted y compártala con alguien ese es nuestro deber con el activismo mundial como miramos muchísimas gracias y buenas noches y